Como parte del receso de fin de año y del proceso de renovación de los permisos de servicios especiales, estudiantes, trabajadores y turismo, las sedes del Consejo de Transporte Público, el CTP, tendrá un horario especial de atención con citas agendadas. La sede de Pérez Celedón atenderá 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Recuerde que para renovar permisos especiales es indispensable tener una cita En caso de no haber logrado un espacio, la Junta Directiva del CTP aprobó la autorización de la operación de los permisos especiales en diferentes modalidades en el mes de enero de 2022 con el permiso que poseen con vigencia al 31 de diciembre de este año.